¡Saludos familia! ¡Boombox! Bienvenidos a este, el canal donde hacemos clases con el corazón para tu corazón. Hoy tenemos una clase especial para ti, una clase a petición de una de mis seguidoras de México. Esta clase se llama Zumba Acelerado. ¿En qué consiste? En que todas las canciones están un poco más rápidas que las originales. Por tal motivo vamos a quemar más calorías y vamos a hacer más cardio. ¿Qué quiere decir? Que vas a fortalecer tu corazón. Empezamos con la mejor energía. ¡Que comienza la fiesta! Ok, bueno. Vamos a iniciar con nuestra marcha. Eso es. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Eso es. Mira. Acá. Y acá. Y acá. Y acá. Eso es. Con esos movimientos empezamos a calentar todo nuestro cuerpo. Sumemos las manos. Un rollo. Eso es. Ok. Arriba. Y bajas. Con la otra pierna. Arriba. Y bajas. Cambiamos. Arriba. Y bajas. Uno más. Arriba. Y viene el mismo movimiento pero rápido. Arriba. Ah. Arriba. Eso es. Vamos. Esto ayuda a que nuestro lumbar y nuestros músculos abdominales calienten. Ahora con patadita. Al frente. Eso es. Eso. Vamos. Vamos. Hey. Hey. Muy bien. Ok. Ok. Con las manos. Arriba. Eso. 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 Ok. Mira. Abajo. Y arriba. Eso. Hey. Al otro lado. Baja. 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 Eso. Va. Va. Al frente. Eso. Eso. Recuerda sonreír. Arriba. Hey. Hey. Muy bien. Ok. Lateral. Ok. Mira. Vamos a desplazar. Y arriba. Y arriba. Arriba. Y arriba. Arriba. Eso. Vamos. Eso. Duro. Hey. Ok. Mira. Al frente. 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 Eso. Eso. Uh. Ok. Lado. Uh. Ok. Y vamos a desplazar. Arriba. Arriba. Eso. Uh. Eso. Hey. Bien, te quedas de arriba, eso es, eso, frente, 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 eso, inhalas y exhalas, muy bien Con las piernas a los lados, eso, eso, ok, no paramos, eso, ok, ok, ok Ok, arriba, no te bajes, no te bajes Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo, eso, con brazos a los lados, eso, tak, 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 Ay, qué bueno, que salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno, estoy más feliz, ay, qué bueno, que salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno, estoy más feliz, no me te muevas a la chapa. Muévete, ok, muévete, 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 arriba, muévete, muévete, y arriba, muévete, muévete, eso, ok, y vamos a girar, y devuelve, ah, y devuelve, ah, y devuelve, bueno. Y ahora, me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy desayas, cambia los brazos, pa, 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 eso. Eso, vamos, eso es, muy bien, ok. Arriba las manos. Vamos. Ok, vamos, gíralo, bien, y te devuelves. Bien. Recuerda, estás inhalando y exhalando. Eso, muy bien. Ah, qué calor. Muy bien. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Muy bien. Ya no me entiendes si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción, no es la perfección. Eso. Vamos más rápido, más rápido. Fácil. Al otro lado, ven, cámbialo, al otro lado, míralo, un, dos, tres, cambia, un, dos, tres, cambia, un, dos, tres, cambia, un, dos, tres, cambia, un, dos, tres, bien. Arriba, arriba, eso es, al otro lado, eso, ok. Muy bien. Vamos a hacer el pasito de hacer Eje, pero va un poquito más rápido, recuérdalo. Eso. Y vamos. Vamos. Y vuelve. Y vuelve. Eso. Mira. Al frente. Atrás. La vuelta. Para el otro lado. Y vuelve al frente. Para atrás. La vuelta. Con la otra pierna. Y vuelve. Y vuelve. Otra vez. Oh. Yeah. Excelente. Y mi sudor ardiente. Caen mis ojos. Quema. Quema. Atrás. La vuelta. Uh, 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 uh. Te devuelves. Eso. Uh. Inhala. Y exhala. Hasta el momento. Estás haciendo un excelente trabajo. Oye, chicas. Excelente. Un buen camino. Muy bien. Ok. Uh. Atentos con esto. Hey. Mucha novia. Tengo a una. Una a otra. Hey. Hey. Mucha novia. Ok. Mira. Lo que vamos a realizar es. Una. Dos. Y dos. Un. Dos. Y dos. Ok. Hey. Doble. Hey. Doble. Eso. Mira el cambio. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Hey. Eso. Bien. Un, dos, tres, cuatro. Y va. Un, dos, tres. Y vuelve. Un, dos, tres. Vuelve. Un, dos, tres. Bien. Uno. Atrás. Tres. Uno más. Hey. Eso. Otra vez. Hey. Vamos. Ok. Lo repetimos. Y te me pregunto. Hey. Muchas novia. Hoy tengo. Eso. Hey. Pero no hay jodas. Y mira. Hey. Al otro lado. Hey. Muchas novia. Tengo una mañana, otra. Hey. Yeah. Ok. Cándalo. No, 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 no ¡Uh! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ok! Despacito, mami, yo sé que te va a gustar ¡Ok! Despacito, mami, yo sé que te va a encantar ¡Ok! En eso necesitamos alegría ¡Y sabor! ¡Va! 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 ¡Un americano se puso bailar ¡Cada, bolescrito me pongo! ¡Tiene su vida que te va a cambiar ¡Tiene la progiosa si no jodas! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Ok, míralo! ¡Va a bailar! ¡Uuh! 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 Un, dos, tres, tíngalo Un, dos, tres, con la cinturita Y volvemos ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡Vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡A la baila Pa'la baila Para baila ¡Ah! ¡Eso! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Oh! ¡Exalta! ¡Ok! ¡Cambia! 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 Con positura ¡Uh! ¡No volvemos! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Excelente! Tú y yo vamos a hablar ¡Aquí el sonquito! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vamos un buen escoto! ¡Literal! Tú y yo vamos a armar Un mundo nuevo Guido sin reservas y sin tabujos ¡Eso es! Ese amor es tan grande Y es un nudo con fuerza Y el grito a vos es ¡Un si puedo! Tú y yo sin misterios y mentiras ¡Quitao! ¡Ey! Tú y yo vamos a hablar ¡Calla! ¡Ey! Tú y yo vamos a hablar ¡Calla! Tú y yo los valientes ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Gira tu carrera! Aquí yo vengo al calzo Vamos a brazo Santísimo ¡Calla! ¡Eso es! Ahora vamos con Un buenito Va, atrás Eso ¡Vuelta! Eso, marcación ¡Vamos! ¡Saludos a mi gente de México! Pronto vos ponces seré en México ¡Vamos a hablar calzón! ¡Aliza tu energía! ¡Y pendientes a mis redes sociales! ¡Quindos! ¡Quindos no tengas miedo! ¡Quindos! ¡Sinamos de frente! ¡Quindos! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Curonito! 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 ¡Wow! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Cuidate, papá! ¡Nunca le vamos a bajar! ¡Bios! ¡Ten cuidado! ¡Curonito! ¡No me voy a bajar! ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! ¡Cambialo! 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 Siempre somos los dueños del juego, billones, billones, empezamos de cero. Esto no es largo, sigue, sigue, dale Yankee, diga. Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque, querido en el mundo y amado a los rock. Ellos creen mi género, chobo, puertote, lavando el dinero. Me hice un bichote, curé pa' la calle, lo que tira es duro. Con la familia ya estamos seguros, los tiempos duros, los duros, para siempre, lo que dura, para siempre, solo duro. Vamos. 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 need a lesala, ya te vamo' a bajar. De cuidado, com' el fuego, ya que vas quemas, we make it. We make it, we make it, we make it, dinero, dinero, dinero y nos vamos a parar. We make it. We make it. Dinero dinero d- petits, y nos vamos a parar. ¡Ey! ¡Eso! ¡Uh! Venga los. We make it. We make it. Dinero, 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 y nos gova' parar. Eso es. That's our women, we make it, dinero, 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 y nos vamos a parar. 1,2,1 degree. ��ese��고 when we come over, Salen 1, 2, 1 y atrás Salen 1, 2, 1 y atrás ¡Duro! ¡Duro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cámbialo! We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar ¡Uh! Este es el momento de que te suscribas Porque sé que esta clase te encantó Y vale la pena que te suscribas a un canal Que te brinda bienestar ¡Vamos! ¡Vamos! Focado Xeno Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde está la bulla? ¡Buato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravoaa!! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡BengQué g chollda! ¡Yabani gala! Dejele que chole la llamaría Baila, Morena, cámbialo Baila, Morena, Cámbialo Baila, Morena, Caderita Eh, 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 eh Me levanto la noche entera, tu cuerpo me cierra, tu piel de canela, si yo supiera que me jodelas, desde que llegas ni a mi vida, mi vida no es igual, desde que llegas ni a mi vida, mi vida no es igual, ay amor, dame amor, no te vayas, ay amor, dame amor, o todo se me acaba, ok. ¡Vamos! ¡Vamos! Al otro lado. Calerita Muy bien Ruito en maratón Y vuelve Eso Vamos Eso Al otro lado Más rápido Cámbialo Cámbialo Eso Sencillo Boombox El número uno Vamos Hey 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 Yo, yo, yo Eso Muy bien Excelente trabajo Sacaré mi sudor Hidrátate Eso Ok Muy atentos Mira lo que va a ocurrir Entonces Va Por acá Y con el otro pie Por encima Aquí Para atrás Y aquí Para atrás Ok Frente Frente Atrás Y atrás Ok Ok Estaba con el ritmo Eso es un acelerado Ok Yo no sé Que te gusta en la pachaca Esto dice así Sale Todo pregunta a quién está cantando Que tiene un flow que me está gustando El cálido latino que te está cantando Y a Cali, Colombia estoy representando Los mismos negritos del distrito de Agua Blanca Que siempre andaban en chato Con la música tocaban muchas puertas Sin oportunidad y sin ninguna palanca Pero siempre lleno de esperanza Y con el apoyo de mi mamá y mi papá Haciendo lo que siempre me gustaba Mami echó la bendición Y que nunca pasa nada Sonamos Nos pegamos Y al mundo Contateamos Y todo el mundo mira Que empezó a bailar Una canción Que se llama Rastazal Lluvia Lluvia que lluvia Viene Toma así que como fue Lluvia Lluvia que lluvia Con miedo Eso Así que como fue Lluvia Lluvia que lluvia Viene Toma así que como fue Lluvia Y arrechera Yeah Y volvemos Que despacito Y todo el mundo Empezó a bailar Ay mira que todo el mundo Lo empezó a escuchar Resiste para hacer Yo soy señor Emocion Como no Mira que hasta mi corazón Se sentía orgulloso Dejé La canción Todo el mundo preguntaba Que querés estar cantando Fue lo mismo Mi papá Mira que te está sonando Y todo el mundo Era Tratatá Todo el mundo Era Tratatá Pa' un lado Pa' otro Atatá Sabiendo que todo el mundo Me empezó a criticar Oye Chichau 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 Eso es Levantos brazos Parado con puñito Chichau 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 Lluvia 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 Un catacoso Chichau 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 Lluvia 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 Ok No avanzamos Cambiamos Eso No avanzamos Eso es Y vuelve Bailando Vamos Eso Vuelve Cambiamos la pierna Cont Hispana Cuatro zoom No a mi pues Eso No a mi possión A mi So Una noche loca Vivir contigo, vivir contigo, tener contigo, tener contigo una noche loca, en esa cuota, en esa cuota. Vivir contigo, vivir contigo, jugar contigo, tener contigo una noche loca, no temen la ropa. ¡Avánzalo! ¡Tú escondidos enterreran a tu corazón, un sentido social yそんな ganas, tarda iran yan amando destino no poder tocarte, abanzarte y sentir la magia de tu home. ¡Eso es! Bailando Bailando Me cambio Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Me subo Opa Si te pierdas con la cumbia La verdad ya te pida Y yo no puedo Cámbialo Cámbialo Y yo no puedo Cámbialo Y yo no puedo Cámbialo Quiero estar contigo Quiero vivir contigo Tener contigo Añarse a ti Chámbialo Quiero estar contigo Quiero vivir contigo Tener contigo Con tremendo amor Oh Eso Que se oiga la palma Vamos, vamos, vamos Eso, eso, eso Ok, míralo Te invito a que te suscribas Suscríbete, que se suscriba No seas suscrito, que se suscriba Suscríbete, porque eso está muy bueno No seas suscrito, que se suscriba No seas suscrito, que se suscriba ¡Gracias! 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 ¡Uh! Excelente trabajo. Gracias por resistir y acompañarnos hasta el final. Estoy muy orgulloso de tu progreso y del trabajo que estás realizando. Vamos a hacer un estiramiento muy breve para concluir y acabar. ¿Listo? Mira, solo junta tus piernas. Este es un estiramiento sencillo. Si deseas algo un poco más intenso, en la descripción te dejaré el enlace para un estiramiento largo, completo, ¿vale? Por el momento, vamos con ese estiramiento. Vamos a estirar nuestras piernas porque hoy nuestras piernas tuvieron el mayor protagonismo. Esta es una clase de zumba acelerado y nuestros pies tuvieron que correr al ritmo de Speedy González. Siempre mantén tus rodillas rectas en este tipo de estiramientos para que estiren tus glúteos, para que estire tu lumbar, para que estire toda tu espalda, tus femorales, tus tendones y todo quede excelente. Donde debes estar. Vas a subir lentamente, lentamente. Eso es. Muy bien. Una vez ya estés arriba, lo que vas a hacer es dejar tu pierna al frente y la otra atrás. Bien. Este estiramiento también nos ayuda con pierna y glúteos. Vamos acá. Y cuida que tu rodilla no pase la punta de tu pie. Me explico que no hagas esto. Esto, ayayay, es muy malo para tu rodilla. Malo, malo. Eso no se hace, ¿vale? Deja tu rodilla atrás de la punta de tu pie. Ahí. Eso es. Y deja que tu cuerpo quede derecho. Espalda derecha. Contrae tu abdomen y que tu cuerpo caiga. De esa manera, estamos estirando glúteos, estamos estirando femoral, estamos estirando cuadríceps. ¿Ok? Muy bien. Sumémosle estiramiento de brazos. Eso es. Esto nos ayuda a estirar también la espalda, los dorsales. Eso, arriba. Muy bien. También estira tu abdomen superior. Eso es un combo. Un combo. Todo en uno. Un de todito. Muy bien. Ahora, vamos a cambiar y vamos a hacer lo mismo, pero con la otra pierna, ¿vale? Pero, espera. Oye, espérate. No rápido. Suave. 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 Porque la intención no es que lastimes. Por el contrario, es sellar. Es decirle a tus músculos y tendones, ok, papitos lindos, hemos terminado. Y ya pueden descansar, pueden dormir. Si lo haces agresivamente, eso no va a ocurrir. Van a haber lesiones. Vas a despertar una lesión. Ok. Igual. Con la otra pierna. Y vamos a estirar nuestros brazos. Eso. Muy bien. Muy bien. Ya anda. Ya anda. Ya anda. Ya anda. Eso. Quédate ahí. Inhalas profundo. Y exhalas. Eso es. Esto se siente excelente. Y con este estiramiento, ya puedes continuar con otras rutinas si así lo deseas. O también puedes dejar hasta ahí. Te recomiendo que si deseas ya concluir totalmente, hagas un estiramiento un poco más largo. Esto es un estiramiento rápido, pero preventivo. Ok. Muy bien. Familia bonita. Eso fue todo por hoy. Te enviamos nuestra mejor energía junto a mi equipo de chicas superpoderosas. Vámonos un poquito para adelante. Un poquito para adelante. Muchísimas gracias. Dejanos los comentarios. Déjale a estas espectaculares mujeres tu mejor energía. Danos like. Y recuerda. Seguimos restando calorías y sumando alegrías. Hasta la próxima.